Uy, mirá lo que me encuentro. El cartel partidario justo en las elecciones es su lugar. Ese espacio está comprado ya eternamente. Elige justo en el lugar más transitado de la ciudad. Pero fíjese en la contradicción, que es el lugar donde menos señales de tránsito hay. Hola a todos, hoy aprenderemos acerca de las señales de tránsito. No hay ninguna señal. Estoy hace años tratando de comunicar que pongan algo acá. Setas patronales, semáforos, señal de pare, algún vigilante policía que esté, digamos, dirigiendo el tránsito en este lugar, que es el lugar que más se transita. Obviamente pueden hacer cartel ahí porque le conviene. Están reafirmando que es el lugar donde más gente pasa. Y no hay señales. ¿Por qué no hay señales? Esta señal de tránsito nos dice pare. Eso significa que el conductor debe detener su vehículo antes de continuar con la marcha. Desde allá arriba ven esto exactamente. Ven todo el tránsito que hay y no hacen nada. No hacen nada para que esto sea más seguro. Nada. Sin embargo, pusieron semáforos y sendas peatral donde no pasa casi nadie. Cuando quieren que nos vamos locos para parecer impetuosos y ser así agresivos. Entonces ustedes dicen, uy, mirá qué agresivo que es, merelo, porque hace lo que hace. No, no. Me estoy defendiendo de la agresividad de ellos. Que no hacen nada para que este lugar sea más seguro. No hacen nada. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces tengo que decir las cosas para que realmente haya un debate? Haya algo que digan, sí, hablemos del tema. Te ayudo, te aporto, lo que sea, para que realmente tu mensaje llegue a todos lados. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo hace? Nadie lo hace. Bueno, me descargué, pero sin malas palabras. Fíjense que bien que estuve. Bueno, gracias, que se todo para bien. Gracias.